Un decreto que limitaba las compras en el Depósito Libre de Golfito fue retirado por el gobierno. Así lo confirmó el diputado Gustavo Viales, quien desde un principio fue uno de los principales detractores de la iniciativa. El gobierno ha retirado el decreto que limita las compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Yo celebro esta decisión, me parece que es una barrera más al giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito. Este es un espacio formal de empleo, más de 1.500 empleos directos e indirectos se generan. La Asamblea Legislativa ha bajado los aranceles para hacer más competitivo el depósito. Nosotros presentamos un proyecto de ley para darle recursos a la reforma en la infraestructura y también facilitar la digitalización y la actualización de las compras en el Depósito Libre. Los seis representantes de municipalidades de la región brunca que están agrupados en la Federación de Municipalidades del Sur criticaron la iniciativa desde un primer momento, que fue planteada por el gobierno central. Solidaridad y sabiendo que independientemente de que el Cantón de Pérez Celedo no esté, por ejemplo, incluido en la Juve Sur, donde ahí vemos un evidente prácticamente cierre técnico, no sólo el Depósito Libre, cada uno de los empleos directos o indirectos que se generan a la zona, sino también el financiamiento de Juve Sur. Así que es una problemática muy seria sobre la cual nosotros como Cantón nos pronunciamos en forma inmediata. Debe ser competitivo con la frontera, con Canoas. El depósito tiene que abrirse, el depósito tiene que tener mayor diversidad. Yo fui uno que vine no hace mucho al depósito y realmente me fui decepcionado. ¿Por qué? Porque lo que necesito encontrar o llevarme no lo encuentro acá y lo tengo a unos cuantos kilómetros. Y no se vale, no se vale jugar de esa manera con la región, no se vale actuar de esa manera con una región que por sí sola ya ha estado más que abandonada, más que limitada, más que restringida, más que políticas negativas, a una región que viene tomando acuerdos desde San José, desde el gobierno central, pensando supuestamente lo que nosotros ocupamos. El deputado Viales fue claro que un proyecto como el que se retiró era un golpe al depósito y las consecuencias eran graves para toda la región. Este decreto iba en una dirección incorrecta, en más bien de darle facilidades para favorecer y para que crezca el depósito libre de Golfito. Y yo celebro la decisión acertada que ha tomado el gobierno de la República. Nosotros conversamos con el ministro de la Presidencia, con la ministra de Economía, para hacer llegar algunas de las preocupaciones, sobre todo en los depósitos, en los diferentes almacenes y también en los diferentes centros comerciales que existen en este gran centro comercial que iba a afectar directamente la compra. Desde este miércoles también el Depósito Libre trabaja de forma digital en todos sus comercios.